El sonido que motiva, allá en New York Con eso los invitamos a hacer una pista chamacos Vamos a sacar una niña más hermosa esta noche Vamos a bailar Escucha como inicia Los temas sabrosos Los temas Renovado y aumentado Vamos a bailar Ya lo escucharon Con sonido California Mi padrino Sonido con bala Y esta noche lo escuchan Con su ser dividido en la sombra Vamos a bailar esta noche Brooklyn Mario Iniciemos desde abajo Desde arriba Juanito Online Vamos a ver los sabrosos Y ahí nomás Que venga el original Dice Ritmo Suave Y ahí nomás que el sabor La papa con guana 2021 Grupazo los danis Con eso iniciamos Juanito Online Solidario Mayor Y dice Y dice Vamos a bailar sabroso Dice Dice Más que una moda Una pasión Somos y una cazón del sabor De puro, 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 puro corazón Dice Esos sonar Mi chamaco El jockey El chillo El gringo Chesprito El silba Este bomba Chiquito Mister Changa Y los que faltaron Sonido en la sombra USA Vamos a bailar sabroso Dice Los demás remasterizados Grupazo los danis Dicen Hola tenuchillo street Diva Hola bochomanía Allá Lo dice el Gonza Yo amo El carnito El jockey El vico Esa bendición Hernán El lunes El morro La bomba El bocho Palito Flores El panda El rollo El 98 Es el carly 1DM Grande Bochomanía Papa Y dice Dice La Bepia Llegando Ponle maría A mi chamaco Y llenando Rayo láser Cas Vicenteno Por toda la junta De mi Es el famoso Es un moreno Puro 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 De mi tierra Vía y vía En grande Juanito Lime Irmales Dice Somos barranos Y marihuanos Organización Poderoso La cumbia Siempre seremos Romeros Menos Altos Tenga para Suratí Hoy 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 Manos de mañana, somos lo de hoy, con la muerta, VIP, pura VIP, pura VIP, anunciaron su llegada, una y otra vez, chicos de Stamers, DJ Nando, Chasmin Centeno, Rayo Láser, Tony La Maravilla, Jesús Moreno, Jansi Flores, Melvin Flores, y los que faltaron hoy, pura VIP. Venga, bravo, ese Juanito, ese Blake, Gariza, ese Capolín, toda la chamamanía, papá, Juanito Live, Sonido de Mayor, Báile de Sabroso, Estrellota es el éxito, papá, Brooklyn Mario. Juanito Live. La chamba manía. Este marido damos inicio, son los amores, vengan para esa sorda, Yuri Castillo, y dice, Venga, para mi padrino, Alejandro Vines, sonido con bala, y su señora esposa, y dice, Prima con sabor. Las cómaras oficiales, sonido en el bañón, la de mi tierra salvadera, Juanito Live. Los lemas sabrosos. Cantar del monte la pava con gona Soy un ladrón, pasé en la ladera Cantar del monte la pava con gona Chinatra Entertainment Soy un ladrón, pasé en la ladera Dimension X Venga para mi chamaco el Sonic esta noche Y dice Venga para mi chamaco el Gio Es Evelyn Disco hoy Valencia Inalcanzable el sabor Y dice Un librecito ya se va Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Por toda la costa de mi tierra sabanera Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Por todas las costas de mi tierra sabanera Venga para el zorra Soy un ladrón, pasé en la ladera Cantar del monte la pava con gona Eso es el zorra Brooklyn Mario Un librecito ya está Esta noche los tiempos cerrosos Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Por toda la costa de mi tierra sabanera Todas las mañanas canta el pájaro sin sonre Venga para mi chamaco el Güero Mi tierra sabanera Cantarle el monte la pava con gona Esa bendición Galitos, Flores, Bucky, Gonzaga, Grande, Looney, Bomba Ese Miguel, Alchilone 28, Vigo Cali, Bocho, Felipe, Emiliano, Rana, Chincha de Micho Can, Hola Bocho Manilla Un librecito ya está 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 ¡Suscríbete!